Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita con Sevigny Ey, morenita con risito de Kishimi Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres este costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacerme un quickie luego dice thank you next Thank you, thank you, thank you, bro Ey, mueve la Lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita con Sevigny Ey, morenita con risito de Kishimi Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas pues les doy en colectivo Pidan lo que quieran que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar baby te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy, ya la doy, nunca hay drama Yo le doy, ya la doy, no uso drama Yo le doy y nunca hay sonograma Mueve la Lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Mueve la Lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Ay, this baby me go brrr Ejo Mauro, I be like what the fuck Que lo, que lo, que lo, wait